Y en esa explicación pueden ser 10 planas de explicación y en esas 10 planas no dicen básicamente nada. Contra 5 líneas que básicamente te dicen cuál es la respuesta. La confianza en ti mismo. La informalidad también. Ser informales. No ser tan empaquetados, sino que ser más abiertos. ¿Para qué? Para que fluyan las comunicaciones. Y lo más importante. Y lo más importante. Las personas. La tecnología, los recursos al alcance no sirven de nada sin las personas adecuadas. Jack Welch hablaba justamente en el libro que se llama Straight from the Gut. Disculpe que no se lo mencione. Straight from the Gut. Hablando claro se llama el libro. Y habla de que en una empresa generalmente del 100% del recurso humano hay un 20% que son los que se ponen la camiseta por la empresa y son los que la hacen crecer, las que la hacen surgir. Entonces, justamente a esas personas hay que premiarlas, hay que ayudarlas, hay que potenciarlas. Hay otro, básicamente un 70% de personas que hace su pega, que hace lo que tiene que hacer y todos están felices y contentos y siguen adelante en cualquier cosa que hagan. Y esa gente hay que mantenerla. Pero existe un 10% de personas que están siempre, como decimos en Chile, bateando a la perra. Es que mi jefe no me quiere, es que esta empresa es súper mala, es que siempre todo anda mal, siempre todo es terrible, no quiero seguir adelante, voy a renunciar. Ya cuando llegan 10 años en la empresa, oye que me echen, porque la indemnización, ojalá me echen, se ponen chorito. Bueno, a esa gente lo que decía Jack Welch puede sonar muy fuerte. Hay que echarla, hay que echarla para afuera. ¿Y por qué? Porque sus oportunidades son mayores quizás en otros emprendimientos o en otras empresas donde sí podrían desarrollarse como gente. Y mantenerlos ahí es un daño, les causa un daño. Esos 10 principios. ¿Qué es lo que apuntaba Jack Welch con todo esto? Al cuarto umbral, al comunicacional. Esos 10 principios nada más apuntaban a eso, las comunicaciones. Y ahí el dilema, la comunicación. El cuarto umbral. El diseño digital interactivo comunicacional. Muchas gracias. Bien, estamos en otro viernes de medio desde la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica con el profesor Oscar Contreras, quien nos ha dado una conferencia tremendamente interesante sobre los videojuegos, pero además ha hecho un poco de coach finalmente en su conferencia. Invitamos en esta oportunidad a un alumno, a Oliver Gosling, quien ha hecho su trabajo de final, de salida de la carrera audiovisual en videojuegos, también para que nos acompañe preguntándole a Oscar. Pero yo te quería partir, Oscar, preguntando, ¿tú ves posible que en Chile se desarrolle una industria de los videojuegos? Y si es posible, ¿qué falta? Absolutamente. Yo creo que cuando hablamos de cepa profesional aquí en Chile, tenemos lo necesario. Tenemos la tecnología, nos puede llegar de afuera. Pero como hablé de lo que eran las personas, creo que es importante potenciar a las personas. Los profesionales los tenemos. El talento no tenemos. Lo que nos falta un poco yo creo que es la disciplina colaborativa, que esa es la parte de gestión que yo pienso que está un poquito débil. Y eso es lo que un poco se piensa mejorar. Y eso es lo que quiero mejorar justamente. Estoy haciendo un diplomado ahora en la Universidad de Guerrero de Mistral, sobre videojuegos, que son 10 meses básicamente, y en los cuales incluyo gestión como parte del proceso de desarrollo. Entonces, básicamente eso. Tomando un poco de la mano también la pregunta que hizo Fernando, el panorama que tenemos en Chile comparado con las industrias a nivel mundial, acá es bastante difícil el financiamiento. Y sabemos que producir juegos casuales, que es la tendencia últimamente, es mucho más barato. Pero ¿qué pasa si una desarrolladora independiente quisiera desarrollar juegos ya como tú planteaste los serious games o hardcore games? ¿Tenemos alguna posibilidad de poder dedicarnos hacia esa área? Tu pregunta va más bien por el lado del financiamiento o va por el lado de... Tanto de financiamiento como de desarrollo. O sea, de financiamiento yo creo que hay dos maneras. Si hablamos de lo que es juegos casuales, yo pienso que va por el lado de quizás confiar más en las personas que uno tiene al lado suyo. Y generar justamente esa... Juntar la plata básicamente. Más que contar con organismos extranjeros o cosas así que le vayan a poner uno plata. Importante es que cuando uno habla de que alguien me financie, por ejemplo un venture capitalist, generalmente es bueno tener siempre algo, un producto, un prototipo andando para que a uno lo miren con otros ojos. Porque una cosa es que yo hable que tenga una idea maravillosa. Pero otra cosa es que muéstrame tu idea maravillosa y déjame ver si es que realmente cunde. Bueno, ¿por qué no mostrar ese prototipo que llame la atención y decir, bueno, ¿a dónde va a llegar esto? Y segunda pregunta que te van a hacer es, ok, ¿cómo genera plata tu juego? ¿Cómo va a generar plata? ¿Cómo nos trae ganancias? Entonces, eso por un lado es importante. Y lo segundo, si tienes un equipo fiatado, que desarrolle no solamente un juego, sino que se preocupa en desarrollar dos o tres, eso le va a generar mucho valor agregado. Y el Estado, ¿tú crees que mediante Corfo o de ese tipo de instituciones, te pregunto, debiera incentivar, debiera tratar de catapultar? Aquí hay, ¿Chile tiene la posibilidad de llegar a este negocio? Absolutamente. El problema que yo veo actualmente es que hay muchos subsidios existentes en Chile, hay muchas posibilidades para el emprendedor innovador, como hablamos de eso. Pero lo que sucede generalmente es que falta un entendimiento del modelo de negocio. Falta un entendimiento de cómo exactamente funciona el modelo de negocio. Entonces, uno ve, claro, emprendimientos innovativos, pero le hablan un poco del dolor de mercado, de cómo lo que tú haces obviamente soluciona un problema. Pero cuando hablamos de innovación, también estamos hablando de un producto. Tiene que haber un portafolio y un mercado generado en base a productos. No estamos solucionando solamente problemas. O sea, mi juego, o lo que yo haga, el emprendimiento, o lo que tú hagas, puede solucionar un problema. Pero en base a ese problema vas a generar un portafolio, una cantidad de juegos, obviamente un volumen. Entonces, eso falta un poco entenderlo. Y falta un poco generar en la mente quizá una investigación más acabada del modelo de negocio. Hay, creo, 29 modelos de negocios distintos para generar dinero con videojuegos. Y todos ofrecen soluciones distintas a diferentes dolores de mercado. Entonces, va un poco por ahí. O sea, la recomendación en general para la persona que quiera introducirse en el área del desarrollo sería partir de a poco ir construyendo desde las bases hasta llegar a lo más. Por lo que me mencionas de mostrar un portafolio para tanto poder financiarse, para poder mostrarnos y obviamente capitalizar bien nuestra empresa y tener buenas utilidades. Mi objetivo básicamente es ese, generar una empresa. Y estoy en base en generación de una empresa en este momento. Pero importante es que también, y por eso me he dedicado a la docencia, es a generar obviamente la mentalidad adecuada para las personas que están trabajando en este equipo. O sea, no basta solo con que uno tenga una capacidad técnica. Simplemente tiene que entender cómo funciona esto. Entonces, eso tiene que partir. Si no se puede partir siendo un empleado de una empresa, porque quizás el de arriba no lo va a entender, es partir uno mismo generando industria. Y la industria se genera de dos formas. Negocios y también la educación. Que son a todo esto también modelos de negocio dentro de los mismos videojuegos. Oscar, ¿hay mediciones de la cantidad de horas que ocupan ciertos targets en distintos países en el consumo de videojuegos? Yo te digo que en mi casa, por ejemplo, mi hijo mayor, que tiene 21 años ya, ha dejado horas que ocupaba para ver televisión y las ocupa y todos los días llega de la universidad y por lo menos está dos horas en un videojuego que juega en línea. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ha habido un desplazamiento ahí del uso de sus horas. ¿Hay estudios de esto en nuestro país y en el exterior? En el exterior sí existen estudios. Hay varios estudios al respecto. Aquí les mostré, por ejemplo, algunos libros que hablan, y obviamente los mostro súper sucintamente, pero hablan justamente de estos fenómenos que ocurren. Pero, importantemente, en todos ellos, cuando hablo de Grand Theft Childhood y todos esos libros que mencioné, siempre es importante el involucramiento de los padres en el proceso que están viendo los hijos. Básicamente, involucrarse. Oye, hijo, ¿qué estás jugando tú? Demuéstreme lo que estás haciendo. Saber si el contenido que estás jugando es negativo o positivo. Incluso sentarse a jugar con él un rato, a ver qué es lo que estáis haciendo. Oye, un involucramiento poco a poco. O sea, si yo sé, por ejemplo, que la de Cano en la facultad está jugando Angry Birds en este momento en el iPad, lo cual es cierto, por si acaso. Pero esas cosas son un cambio que viene, pero viene por el lado de transformar la mentalidad de ver el juego como algo positivo, que me puede traer un valor agregado adicional a mi vida. Y lo que trato justamente de hacer, y es mi compromiso como desarrollador, es generar ese valor agregado. No solamente entretenerte, pero además traer algo más adicional al plato. Algo que mejore la vida. El inglés, por ejemplo, que aprendí, yo estuve en el McEwe, y el inglés era ok, pero el inglés que me sirvió en adelante lo aprendí en los videojuegos. En ese sentido me parece súper importante lo que nos planteaste en tu presentación sobre la desmitificación de todas estas malas verdades sobre los videojuegos que dicen en muchos lados que nos perjudican. Y en ese sentido también hago un llamado a los medios de comunicación a ser un poco más objetivo y informarse más respecto, por ejemplo, a las cifras que tú nos diste, que son números claros que nos hablan de todo lo contrario, y que es beneficioso jugar. ¿Por qué crees que los videojuegos es una industria que genera tantos detractores? ¿Cuáles serían los motivos de estas personas para ir en contra de los videojuegos? Yo creo que el motivo de las detracciones con videojuegos también ocurre con las películas. O sea, fuimos testigos cuando la naranja mecánica de Stanley Kubrick se sacó de circulación también. Entonces, con los medios generalmente ocurre eso, porque los medios, y ese es el desafío, y eso es lo que voy un poco conversando, es un desarrollo comunicacional al final. Siempre te estás involucrado sí o sí con las comunicaciones. Entonces, es un poco ese el detalle. Entonces, hay que vivir con eso. Y yo creo que viene, depende de un cambio de mentalidad. La gente tiene miedo al cambio, y cuando tienen miedo al cambio, generalmente pueden reaccionar de forma negativa frente a esos cambios. Yo creo que por eso. Y hay que enfrentarlos nomás, y mantenerse siempre con la idea clara de lo que si uno está haciendo es bueno y no está afectando a nadie. Entonces, es un poco eso. Más información. Tú, en tu presentación dijiste que era súper importante el respetar la agenda o la carta Gantt, el schedule, de ser realista en el desarrollo de un juego. Yo saco como conclusión, entonces, que no siempre se respeta, por lo tanto, hay atrasos. ¿Cuánto tiempo se demora, más o menos, los tipos de juego en desarrollarse? Un juego AAA, que reporta una inversión de entre 25 y 50 millones de dólares, generalmente puede tomar entre un año a dos años de desarrollo. Si es un juego que es de 2A o single A, básicamente, puede tomar entre unos 15 a 20 millones de dólares. En mi vida profesional se me encargaron presupuestos de esa magnitud, y el compromiso de la gente, y la mejora que yo tuve con respecto al proceso productivo, de hecho, hice consultorías dentro de los estudios al respecto, fue en lograr que la gente trabajara de 9 a 6, y ni una hora más, que se fueran felices a sus casas y mantenerse frescos. El problema es que cuando hablamos de esta industria, que es un poco informal, la gente, cuando hablamos de generar resultados, la gente puede llegar a las 9, otros pueden llegar a las 10, otros pueden llegar a las 1 de la tarde. Entonces, la idea es decir, bueno, si ustedes llegan a las 1, generalmente dan a la cena ahí mucho más tarde. ¿Por qué no mejor nos juntamos todos y conversamos lo que cada uno está haciendo, reunámonos en la mañana, 15 minutos, conversemos lo que tú estás haciendo, comunícaselo al resto, qué te falta, cuáles son tus impedimentos, qué necesitas, y seguimos adelante. Y ustedes a las 6 se van, pero en un desarrollo iterativo comprobado. Por eso acá lo de inspección y adaptación, inspeccionar. ¿Qué es lo que está pasando esta semana? Tu mismo problema. Nos adaptamos, adaptémonos, pero no nos pasemos del plazo. Son como metas chicas para llegar a las metas grandes. Básicamente es el modelo de desarrollo actualmente. Hablando un poco también del mercado de los videojuegos, tú nos planteaste que cambien las tendencias, que los videojuegos sean una industria que está relacionada directamente con la moda, es un poco un problema. Yo me gustaría plantear un poco la discusión de que quizás esa puede ser perfectamente una oportunidad de negocio y más que un problema algo para aprovechar. Y me refiero más que nada, por ejemplo, ahora que han salido los casual games, los serious games, tenemos los hardcore games. La torta en esta industria, ¿ha crecido o se ha mantenido y se ha vuelto una industria mucho más competitiva de lo que era antes? Si se está comiendo al cine y a los DVD y a la música es por algo. Yo creo que es un todo. Es un todo comunicacional. Yo creo que es un todo. 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 Yo creo que es un todo.